Música Realmente es una gran emoción poder participar junto a esta gran orquesta que creo yo humildemente está preparada para presentarse en cualquier escenario del mundo y bueno en esta oportunidad en el CSK, en la Ballena Azul vamos a dejar todo el corazón creo yo presentando composiciones que nos pertenecen y también un tema emblemático de Don Isaac Oviduol todo esto acompañado por Leandro Yanni, Cacho Bernal en la percusión, Lery Duarte en el contrabajo mi hermano Marcos y yo y bueno y todo el respaldo de esta gran orquesta Música Creo que va a ser una experiencia inolvidable, todos los arreglos están a cargo para orquesta de Leandro Yanni así que va a ser una gran emoción poder llevar un poquito de la tierra colorada a este gran espacio CSK, la Ballena Azul de ahí en Buenos Aires Música Música Música